De parte del INTEX, de parte de DDD, de toda la comunidad de diseñadores aquí en Centro Dominicana, realmente para nosotros estamos muy agradecidos de poder contar con su participación Gracias señores por su paciencia también, disculpen la inconveniencia, ustedes saben que hoy tenemos una videoconferencia de varias que hemos querido y algunas que faltan en el marco del DDD, en el día de hoy tenemos a Paula Zucotti, diseñadora, bueno diseñadora de formación y diseñadora industrial, es argentina, pero vive y trabaja en Inglaterra, y ella tiene ya más de una década de trayectoria en el ejercicio del diseño, haciendo mucho enfoque en lo que es como la investigación, el análisis etnográfico y como un poquito estudiar el comportamiento del consumidor para ir identificando patrones de la redundancia de consumo y bueno, sobre eso es que vamos a conversar, la idea era poder hacer ahí un conversatorio interactivo también con otra persona angélica desde otro espacio, pero la idea es que tú nos cuentes, Paula, cómo tú vas a abordar tu forma de hacer diseño y tu experiencia en el que hacer de diseño y en lo que tú te has especializado. Bueno, gracias a todos por esta atención y por haberme indicado un honor, entre problemas, empecemos de cero, más problemas con los retrasos, en el aspecto un poquito, cuando Arugénica me contactó, yo estaba interesada en toda la parte de la Universidad de Buenos Aires, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Por el modo industrial, yo soy representadora de la Universidad de Buenos Aires, me gradué en la Universidad de Buenos Aires, en el año norteamericano, y recibí, de hoy, el Fondo Nacional de las Ángeles y el Fondo Nacional de las Ángeles para estudiar el ingenio de atrás. Después también les voy contando porque, como recibieron una pregunta en la parte de la arquitectura, me puedo guiar por las preguntas para contarles la historia más o menos. Entonces, empecé, recibí la reta para hacer un Máster de la maestría en la universidad. Entonces, bueno, tenía que elegir la universidad donde hacía un grado, y elegí la Universidad de Buenos Aires, como teníamos un grado, donde se focalizaban en la estrategia y en la instalación. Entonces, yo vivía desde una carrera de ingenio mundial, de Buenos Aires, que tenía un proyecto completo. Y pasaba. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, había oportunidades como estudiar en el Nuevo y en el Couch of Arts, en el Stoudman. Pero bueno, lo que a mí me parece que me faltaba a mi información, en el valor de esta línea y de información, y aparte, parte de los negocios. Entonces, sobre el tejido Máster de la maestría, que nos llamó a Designs de la Universidad de Entonces, era un año, dentro de la maestría, tenías felices de tener que llegar a cada hombre. Bueno, eso fue el año donde estuvimos viviendo en el Couch of Arts hasta 12 años. Bueno, en el diseño me fue haciendo mi... descubrí el diseño biológico. Era algo muy, muy pequeño, que sólo... que hacían algunas preguntas en el Couch of Arts y Malo Alto, como Apo, Dinero y Couch of Arts. Y lo que hacían esas sorpresas era... aplicados directamente al diseño, era tratar de antropólogos, que se dedica a la tecnología y a la industria de las culturas, a detener las necesidades de los usuarios, de diferentes iguanas. Entonces, el punto de partida de la empresa de la industria era, digamos, a diseñar productos de alcance global, tenemos que enfrentar con la tecnología de la cultura. Entonces, para hacer eso, he mirado al antropólogo. Entonces, también me inspiró mucho en este momento a leer este artículo, y que me interesa mucho, quería, poder formalizar esto dentro del diseño, aunque sea una cosa que la persona de mi madre, que es un antropólogo, y un antropólogo, o un espectórico, y una historia también, que se dedica a su piel, y un espíritu así, o que se dedica por el lado de su cuerpo. Bueno, para los que no la conocen, tenía el equivalente a iCloud, la tierra y el antropólogos. Entonces, esto empieza a mirar, y hoy en día son 30 personas, cuando yo entro en qué era de venta, y una empresa que diseña para las marcas que están, para mi madre de las semillas. la gente tiene que ver todo el tiempo, y la profesora. ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo lo escucharon? No, nos quedamos y cuando empezaste a comentarnos sobre tu experiencia en Cine Power. Ok, bueno, vale. Entonces en ese momento en Cine Power propuse combinar, introducir el diseño metográfico. Bueno, más que más el uso de herramientas metográficas para producir el producto. Entonces, bueno, fue combinar las dos diseños porque me dediqué a eso haciendo mi tesis. Estudiando la metodología y cómo se activa el diseño que ya estaba, y a la vez pude agregar eso dentro de esos paulos. Entonces, bueno, principalmente la idea del estudio endográfico es observar a los pollos de un producto existente o de un producto uno o dos que es un potencial, actuando en el día a día sin intervenir. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería un ejemplo concreto y fácil de entender es que vamos a diseñar una mancha para planchar la ropa. Hay que empezar por entender cómo la gente plancha la ropa y cuáles son las necesidades que tienen, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las necesidades, cuáles son las necesidades, solamente que hay cuestiones que es que el pago le va por adelante o por atrás, y se planchó bien o se planchó mal, a la persona la visitas vos en su casa y le dice, ¿dónde? Entonces, podéis entender que todo el sitio de cuidado de la ropa, que pasa lo tachado, puedes entender dónde va la ropa sucia, dónde va la ropa limpia, pasa lo que es plancha, dónde va la cabeza que no tiene la misma. Entonces, empiezas a descubrir todo el mundo, todo el mundo, el ecosistema alrededor de eso que vamos a estar dentro del mundo. Eso es para un ejemplo concreto. Entonces, en ese ejemplo concreto, a un cliente y a un indicador en esos clientes leas información, que es información y es inspiración a la vez, de cómo se podría mejorar ese producto, qué es lo que está bien, qué es lo que está bien, y también necesidades visuales que todavía no fueran muy enfocadas, cosas que el usuario expresa o que el usuario expresa y nos da cuenta de esta información. Entonces, también puede ser, por ejemplo, muchos clientes siempre buscan expandir en su laboratorio de productos, entonces te interesa ir a ver si hay oportunidades y si hay necesidades para el usuario, entre la plancha y el marco, digamos. Entonces, es como una buena oportunidad para poder usar el público sistema. Bueno, hay ejemplos que son más interesantes que cuando un cliente tiene una tecnología ponible y no sabe cómo usar para no meter el uso de esa tecnología. Pero vos sabés que hay usuarios y propias posibilidades. Es una autorización de los usuarios en el sector cotidiano o de cuánto están haciendo su vehículo o de dónde están trabajando. Es un producto tecnológico, es un producto programado o un cliente no es porque el cliente tiene que cumplir con la tecnología, vos haces una experiencia en los usuarios buscando la oportunidad para un producto que es un beneficio para tu usuario. Entonces, ahí no es el caso de hablar de la plancha, sino que es el caso de algo que no existe. Entonces, ahí hay un millón de ese spectrum de algo que no existe. Hasta algo que no existe, hay un montón de cosas que en algún tiempo las podemos hablar, pero más o menos me distinto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la oportunidad de ver eso, empiezas a hacer varias cosas, como observar algo que otra persona no ve. Entonces, a nuestra empresa, la persona que va a trabajar es sorteo una gran competencia de la competitiva. Porque esto es lo mismo que ir a una empresa a un producto que no hace, sin investigar, sin atravesar, sin cumplir, que haga una empresa que va a educar, se fija con un estado de investigar las posibilidades. Entonces, eso nos dio cuenta de que no se crece un montón. Lo que sea de equipo, el que no se va a decir luego, cuando me hubiese dos años, tenía un equipo de 28 personas. Entonces, eso nos dio la oportunidad de poder exponer este esfuerzo como profesional a un montón de categorías de producto diferente. Porque un día estás investigando cómo la mujer es un paquillaje, el otro día estás investigando cómo lo hacen de abrir el otro. Para que no se vea algo bien, y yo dije, ojalá, a mí no había paquillaje, no hay que contar maquillaje, pero bueno, era como un equipo así. Entonces, te da la oportunidad de poder encajar, poder investigar las fundas, por ejemplo, este proyecto es muy grande para las empresas, para el sabor de luz, para allá, para más, como todo grande, y yo como sus productos toman diferentes características de los productos. Entonces, nos sentí que desde Bajotina a Japón, a Santa Política, y en el barrio, para diferentes barrios. Y fue interesante visitar a la casa de la gente, abrir el estado, en el cuarto, abrir los copares, poner la ropa que gustan, y me pones de acuerdo en todo ese mundo. Cuando yo empecé a hacer trabajo, me sentía en su jardín, ni nada, ni nada, como pareciera. Entonces, estaba muy loco, porque estaba bien poder ponerse de esa manera para lo que pasaba en mi casa, en las familias. Hoy en día, seguramente, es diferente, encontrar una foto, o lo puedes encontrar en la forma que lo haces, para una realidad, cualquier tipo de material, o buscar la gente, entre dos, las películas que hacía, que se convierte, de para disfrutar. Bueno, y eso es, en esencia, lo que es, cuando se habla de diseño, elógrafo, la aplicación, la etnografía, al diseño, al punto de vista de la investigación. ¿Me quieren hacer un... ¿Tienes un poquito más? 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 ¿Arancha? ¿Arancha, estás ahí? Sí, sí, estoy en fin. A ver, soy la jefa de diseño de la carrera, pero, me pongo aquí para que me veas. ¿Aquí me ves? Sí, sí. Cuéntame. Sí. ¿Qué me preguntaste? No, no, te hablaba de la carrera de diseño, de los alumnos que están aquí con la carrera, ¿no? Muchos, pero hay personas que no son de aquí de diseño. ¿Qué? y para saber las cosas que tengo que explicar y si no es que no, bien, sí. Bueno, todas están relacionadas al diseño, de alguna manera u otra, pero no necesariamente al diseño industrial, porque la idea es que este evento es hacer encontrar a las distintas disciplinas de diseño local, gráfico, interiores, productos, digital, almohada, etcétera, pero la mayoría son estudiantes de diseño. Bien. Bueno, y, profesionalmente, lo que les estoy buscando es la historia de 15 años, porque vine a la guerra del martes y de los años que yo en la época que no estaba en la época. Y hoy en día, después de esto, tengo mis hijos a muchas propias femininas, a muchas personas que lo venimos principalmente a trabajar con clientes y el grupo de los filiales. Porque todas las formas estas, o sea, vas a tener un lugar mucho de los pais y muchas pagos para lo que se tiene en el futuro. Porque así, se lo hagan más allá, porque todavía le hiciste o lo que le ha pasado. Siempre es una jornalización, ¿no? Y como en mi rol les digo un papel porque se habla del mandamiento del enseñamiento gráfico, y después en el último curso que publicaba, el interés se lo pido otra vez. El se le dijo una producción, la información no está bien. ahora sí, pero recién no. Hay por momentos te escuchamos muy bien, pero... mira, una... o sea, por lo que yo estoy entendiendo al final, o sea, a lo que tú te... a lo que tú te has... vamos a decir, especializado, que bueno, que lo que estás haciendo ahora también en tu firma de Orwell es un poquito, o sea, irte más allá e identificar estas necesidades, ¿verdad?, culturas del consumidor, o sea, que al final el punto de inicio de... para un proyecto de diseño. Claro, claro. En ciencias a lo... lo interesante con la psicología, en ciencias con lo que trabajo, el objetivo de los proyectos que me dan es identificar la dificilidad. Entonces, pero el trabajo como para las mangas porque cuando el grupo no es un grupo que son producciones y que es que son más allá que es lo que es que es para que es que es el que es que es que es ahí para definir la de la parte. Entonces, tú, tú, lo que haces con tus clientes es un poquito ayudarlos a generar ese brief que ellos le van a dar a los diseñadores. Sí, y también como somos también diseños conceptuales también trabajamos en la parte de las ideas. Pero, por ejemplo, un proyecto así, sin hablar de lo que es financiero, pero sería en vez de decir propios, en vez de decir diseñemos una dirección o diseñemos un, no sé, un chiste, pero el cliente va a decir usted un chiste que va a hacer entertainment en el lugar. Entonces, yo, dentro de la de qué es lo que pasa, desde el uso de tablets, overflows, qué pasa en diferentes personas en el hogar, quién usa, cuándo, cómo, qué pasa con el contenido, o el contenido o una ropa, la gente confortable, la gente de Netflix, bueno, es como yo una macrovisión de lo que está pasando, que te dejan usar proyectar, entonces, el cliente no va a decir es, ah, hay que ir en geómetra, es para nada, hay que rebuscar el RIF y pensar qué se necesita, se necesita una pantalla, se necesita un proyector, se necesita un medio de comunicación, entonces, poco se necesitan varias cosas, es una manera de abrir el RIF y de aplicar a necesitar a que lo consumiera y particularmente porque yo tengo productos que el RIF llevan unos 5 años de desarrollo. Y cuéntame un poquito de qué, o sea, partiendo de la etnografía, pero qué herramientas tú utilizas en tu research, en tu proceso de investigación y qué equipo, si es un equipo multidisciplinario porque, por ejemplo, en otros o anteriormente o incluso en algunas empresas hay departamentos de mercadeo, ¿verdad? O, por ejemplo, aquí vemos muchas empresas donde te odia el departamento de mercadeo es el que haría esa fase. Claro. Entonces, cuéntame un poquito eso, como que qué herramientas puntuales y a lo mejor de qué otras disciplinas tú te ayudas para llevar a cabo el proceso. Sí, al principio para compararlo con lo que acá digo que me decía, hay una cosa que es muy importante para el diseño que cuando la gente hace cosas como lo más típico que todos conocemos es el típico con un club donde vas y te fijas no a ver como un doctor. Eso está muy bien cuando alguien quiere decir algo, algo concreto que se desea. Tienes igual a eso. 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 que significa ser un diseñador, un tiene mucha ventaja para hacer eso, luego hay diseñadores que les gusta más la parte conceptual y de interpretación y hay diseñadores que les gusta más lo que es la parte de analizar y de cura ayer. Entonces hay diferentes cosas, pero bueno, por ejemplo, el tema que yo tenía allá, el camarón de tres personas tenía un montón de años de psicología, pero la mayoría también es diseñadores. Luego, pues ahí hay que ver, todo se va organizando y se va organizando más. Entonces hoy en día cuando se sufrirte muy fuerte haciendo algo, da a la gente que era muy disponible, no es imposible que hacíamos antes con la cámara de hacer y a todo eso. Entonces también se preocupan en que él tenga un buen ojo para poder hacer una gran historia, pero visual. Ahí estábamos hablando de una gran historia de estudios, de todo el narrativo de la que tú ves. Entonces, si le queramos que, supongamos que tú tengas una música sola, ¿cómo que pueda hacer todo eso? ¿Para qué se llaman? No, ahí no, supongamos que qué, no escuche. Supongamos que, para no hablar de tantas disciplinas, supongamos que le voy a ocupar tu trabajo a una persona, ¿no? Para hablar de las cualidades de la persona esa. Entonces, bueno, la persona esa tiene que tener mucha espacía para poder intentar las situaciones que observa que son ajenas. Porque un día, o sea, lo vas a una mamá de un bebé, o en realidad lo vas a un señor de 60 años, no vas a necesitar a todas las cosas. Entonces, hay que saber. En verdad, las cosas en lugar de los dos. Hay que siempre poder robar cosas sin asumir. Las asumir, se puede dir que las bestiaras. Hay que poder plantear hipótesis antes de hacer uno. Antes de hacer las destinaciones, después plantear uno, proyectar, ¿qué es lo que me parece interesante que voy a dar a la gente? Y dejar de llevar y descubrir cosas en la casa. Creo que es muy interesante no poner tu propia percepción en un criterio, ¿no? No hacer preguntas desde buscar lo que te parece que uno va a hacer. Lo más interesante siempre es que hay una técnica que se llama co-discovery, que es, por ejemplo, conservas a la persona haciendo algo, y, por ejemplo, que algo te parece curioso o parece discutido, como vos lo viste hecho, pero por supuesto no vas a decir allí, no hay que decirlo. Y luego cuando la persona termina de hacer lo que hizo, te podés decir, ah, ¿me contás qué hiciste? O también quiso lo que hacía, quizás, mientras usaba tu cámara de foto. Entonces descubrís, lo que vos descubrís, lo que querés aprender, es cómo lo ve otra persona. Esto es lo que más importa, porque el insight, va a venir la necesidad de trabajo para no apoyar. Lo que hay que hacer es exteriorizar, compartir, ayudar a un equipo, en un país selecto, no habíamos rechazado con México, en fin, si estás atractivo, y no hay que hacer nada más, o al menos la misma persona, en la legislación, yo no lo veo haciendo mucho tiempo, lo más lindo de una legislación es poder responder el tema con su propia estrategia. Y no hay que, de verdad, que el tipo pueda encontrar las respuestas que se realizan. A veces, no he tocado la respuesta a la pregunta original, pero lo mencionaste, y me voy a explicar. Pero siempre hay que, uno como profesional, para mí lo más importante, es sentirme que cuando voy a contarle a alguien lo que descubrían de aquí, siempre contarle, a ver que le voy a contar algo que no sabe. Si es algo que sabe, que es un punto de vista nuevo, no es que le voy a contar algo novedoso. Tengo que verificar un nuevo punto de vista, o porque no lo sabía, o que no lo cuento de otra manera. Y, que el cliente le busque unos derechos, ¡Wow! Nunca se me ha descubrido que no quiera ser así, o esto no da ideas para mejorar ese producto para ayudar. Entonces, para poder, siempre, tener esa historia del hecho, poder observar, siempre con un derecho, con un ojo muy agudo, muy abierto frente a los ojos, luego, pensar, pensar es clave, más que observar, pasar de, ir pensando, si es útil, hacer algo, de proceder, de discutirlo con la gente, y luego poder aclarar una historia de la excavación. No es, y es, me pareció interesante, es, esto es interesante, otro. porque, 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 hay muchas, normalmente, no me he entendido bien, sí, me estoy lleno bien. Ok, me parece que, que, yo escucho con los sonidos alemanes, par ahí. Ah, ok. Bueno, que estaba diciendo, desde, tiene que poder contar una historia relevante. Entonces, cuando pasa, por ejemplo, yo como antes, en comparación, con empresas, más dedicadas a lo sociológico, psicológico, y como que sí, pueden ser muy buenos exploradores de esta formación, pero, cuando hablan con los diseñadores, tienen la traducción de lo que significa, una vez que el tema. Entonces, lo sé por esta experiencia, es decir, lo que el diseñador le agrega, para esto, es poder ver, conozco del diseñador, y poder traducirlo, entre, un diseñador del producto, o del servicio, o de ese espacio. Una, una preguntita, que, de hecho, era una de las que teníamos aquí, esposadas, como tú, has trabajado, para, bueno, primero, en una firma, que abogaba proyectos, ¿verdad?, en distintos ámbitos, en distintos países, y, con tu, este enfoque, de investigación etnográfica, realmente, varía mucho, o debería variar mucho, el diseño de un producto, dependiendo del país, no, o sea, en qué sentido, y, y, y un poquito, en, hablando, como se habla, en diseño, muchas veces, de ese diseño, vamos a decir, universal, o, en qué, realmente, hay que, si realmente, se puede manejar, este concepto, o si, definitivamente no, o sea, hay que hacer, diferenciaciones en un mismo producto, dependiendo, evidentemente, sabemos que, esto se enfoca, siempre a un público, pero, hablando ya, a nivel, geográfico, a nivel del país, cual ha sido, un poquito tu experiencia, y que has podido, eh, aprender, identificar en ese sentido. Si, eh, es una buena pregunta, porque, la voz es una rediferente, de la, la, o sea, por ejemplo, si una empresa, digamos, la empresa del uso, o digamos, de algo que, todos vamos a hacer, por ejemplo, una empresa, o sea, que van a querer, lanzar, un producto, ¿no? No van a querer hacer, eh, para todos los mercados, porque es muy diferente, por ejemplo, de producción, de manufactura, entonces, siempre, el cliente, es un mercado sustentable, práctico, o sea, siempre va a querer hacer, un producto, lo que pasa es que, luego, los mercados, son diferentes, en una edad en tu becas, tal vez, el, por ejemplo, el producto no funciona, en ese mercado, entonces, hay que adaptarlo, pero bueno, hay que adaptarlo, para el cliente, y para el usuario, entonces, como que, funciona en ese lado, si el cliente, no la hoja, está desplegado, entonces, el cliente, viene desplegado, cuando yo reciba, el producto, el producto, el que yo quiera, y el cliente, a través de esto, puede, darle al usuario, el producto que, eh, tiene, entonces, cuando me reciba, la dificultad. Entonces, las diferencias, la mayoría, algunas, son muy pequeñas, si, los clientes, terminan haciendo cosas, muy superficiales, para, este proyecto, ocurre hoy, ahora, es un proyecto, de mayonesa germán, para todo el mundo, y, en el turismo, es lo que, la mayonesa germán, tiene que tener, diferente color, en diferentes países, la gente tiene, el color, más blanco, o más amarillo, es un ejemplo, muy real, de lo que estamos hablando, pero bueno, a veces, estas cosas, se descubren, desde el minister, del cliente, de las, por ejemplo, cuando dice, el proyecto de mayonesa, en Rusia, la mayonesa, en Rusia, se usa para la sopa, a los ravioles, se le pone, la sopa, que es la misma, porque sopa de caldo, se le pone, la mayonesa dentro, para sopa de caldo, a los ravioles, en vez de, se le pone mayonesa, y no, porque es una carabilla, o sea, que viene, bueno, se usa, para la, para hacer, tiene esas cosas, que, una nota, en el lugar, y no se le da, el producto, no se le da, entonces, hay que decir, como que bueno, después, los productos, se adoptan, para sus cortados, pero bueno, lo que descubrí, eh, lo que también, por ejemplo, es la, de un punto, de un cortado, entonces, por ejemplo, un jabón, en Latinoamérica, es un producto, eh, bastante normal, con bastante, los dos caros, un producto, con fragancia, etcétera, 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 de un triturón, etcétera, etcétera, un testo, de acercar un poquito, más el micrófono, porque hay veces, que... a ver, la saco, así, bueno, eh, para redondear, en este tema, si hay, coches de diferencia, para ver el que se puede, universalizar, hay veces que no se pueden, hay veces que hay que adaptar, los productos, los clientes van a preferir no adaptarlos, pero cuando lo disfruten lo hacen, lo que cambia siempre es que las simplicas diferencias son de costumbres y de percepción. Entonces, ¿cómo se maxime? Se produce la marca, puede ser algo premium en país y algo medido en otro, o el uso del producto puede ser diferente a parte de las costumbres de cada lugar. Por ejemplo, si me ocurren ejemplo, si es un proyecto para Castrol, el aceite de autos, para diseñar el envase, ya bueno, entonces es mucho tiempo. Y lo que hago es importante, pero por ejemplo, en Estados Unidos la gente le tiene súper clara de cómo cambiar el aceite del auto y cómo agregarlo. En China, es un mercado que la gente le tiene que tener autos de obra, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes. Entonces, tenés un experto en este lado que tiene el mejor producto, que no le caiga, medicina, medicina, así, no sea, no más la experiencia. Y por otro lado, tenés la persona que no sabe, no entiende. Esa es una experiencia que se compone. Esa es una experiencia que se compone. Lo importante de todo esto es que, cuando hablamos de las necesidades humanas y tenemos que, al fin, en el tema, somos todos iguales. Entonces, en China, yo creo que no hay cosas que nos suelen a la razón del mundo que muchas cosas son diferentes. Y me parece que el diseño universal funciona cuando el diseñador y el investigador no se quiere hacer un diseño integrado de diferencias, sino que se descubre que es lo que nos unía a todos. Si pensamos en los productos que se aman a hacer por el mundo, de los teléfonos más... de la CESCU, de las AIBARAS, de lo que pasa, o quizás pueden identificar para la imaginación de la usuario, en República Dominicana, en Italia y en la OTAN. Esto me parece que es lo más interesante para todos, y ahora es llegar a la historia. Y a mi empresa, de hecho, le puse algo overwork porque estaba cansada de que, como que en un momento me gusté y dije, que son las cosas que nos conectan alrededor del mundo, los que están overwork nos conectan, que yo estaba cansada de la segmentación del mercado que ponía la gente en el casillero por edad, por productos, etc. Entonces, parece que me interesa hablar con esas cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Dónde se puede encontrar trabajo publicado? Bueno, en su página. Aquí lo tenemos. Yo tengo una pregunta, o sea... ¿La escuchas? Sí, sí, sí. ¿De qué métodos te vales para, o sea, por ejemplo, cuando te dan un trabajo para investigar como una cultura de otro país, que tú, por ejemplo, nunca hayas investigado? ¿De qué métodos te vales para poder llegar a lo que es descubrir la cultura o la investigación? Si tú tienes alguna línea específica que utilizas, o algún método. La verdad, la pregunta es, bueno, es toda la pregunta que nunca necesitas, de lo que te va a llevar a entender la política desde un punto de vista, ¿no? No, no llegar a un país como... No hayas investigado en el país. O sea, aprender las cosas, digamos, básicas. Pero luego, tampoco tener concesiones. Y ver más cosas desde el punto de vista del humano. Y sacarlo también del contexto del país. Es que es lo mismo entrar a la casa de una persona en... O pasar un día con una adolescente en Tokio, y olvidar de que estás en Tokio. ¿Sí se entienden? Poder decir, voy a ver a tu edad relacionado con lo que es y con lo que está haciendo. Entonces, siempre es una estrategia como de... Eh... Eh... Que es que... Siempre es... Aprender, pero también... Eh... Enja... Dejar descubrir el tipo de cosas. Es donde es el punto de vista de cómo se produce. De cómo va a... Conociar la situación. Luego siempre es... Eh... Asegúrate de que... Cuando haces tu dices... Eh... Comunica... Con una serie de... ¿Escuchas bien? Sí. Bueno, acá llegó. Una serie de... De... De personas como de situaciones. Para ampliar... Eh... Para ampliar el punto de vista de... De manera... Entonces, por ejemplo... Eh... Un ejemplo. Y... Eh... Imagínate que me pongo a... 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 A asegurarme de que... Veo diferente... ¿Eh? Sería familia sípica, cero de... Detactiva, centígros de tollo, Ver... Su pareja... De los padres... De la universidad... ¿Qué tal? Y... Asegurarte de que tienes un spectrum... En el del de... Comunicario de la administración. Y... Y luego es con la conservación, por supuesto, y lo analizar. Y hacer preguntas también y no dejarlo asegurarse de que no te sorprendas solo porque lo hagas, ¿no? Porque tiene que estar buscando más profundo. Una cosa que he jugado con los clientes al principio de cada proyecto. Por ejemplo, ahora tengo que hacer uno de los Estados Unidos, en el que viene, que es sobre una obra de tránsito, ¿eh? Que, la verdad, yo lo tomo por la postilla con cara. Entonces, es aprender todas las cosas. Imagínate si yo en un lugar tenía una excusa y me sorprendí moralizar mismo. Luego le encuentro al cliente, ¡ah! ¡Miren! Pero en realidad es un teotidico de lo cual es la situación. No hay siempre que se hagan el teotidico de los dos, todos entendemos. Y como acá, desde ahí. ... ¿Puedo saber el video? Perdón, Ana. Esta es donde entendimos qué fue lo que ella dijo sobre cuando ella hace investigaciones y tiene ya conocimiento, por ejemplo, ¿qué probación tiene? ¿Tú estás oye? ¿La estás escuchando? Muy lejos. Habla un poquito más. Porque te hicieron un micrófono. Ah. Que cuando mencionaba sobre el estudio que le hace y saber identificar cuando hacer preguntas y dividir. Usted mencionó algo después, pero que no se entendió. No entendió. Cuando comenzaba. No, que ella no entendió bien. No, no escuchó bien. La parte final, cuando tú hablabas de la forma en que como que esta chica te preguntó cuál era el método que tú utilizabas en tu investigación, pero ella no escuchó una parte que tú dices después de hablar de cuando tú haces como ciertas preguntas. Ah, bueno. Lo de las preguntas es una mezcla. Lo más importante es la observación. Pero las preguntas son claves para poder entender el contexto donde vas a colocar esa observación. Entonces, por ejemplo, es observar la situación familiar, tener que entender cuál es la rutina de esa familia, si estás asociado en un día físico, si es algo que pasa en el mundo, tener que entender la cirugía familiar, que la explicaba uno, o sea, hay un montón de preguntas, algunas que son solo de contextualización y otras que son más específicas que es un día en el momento que estás haciendo la observación. Entonces, hay un montón de preguntas. Entonces, es una mezcla de observación y de preguntas. Y supongo, Paula, que muchas veces tú haces una pregunta no necesariamente para escuchar las respuestas, sino a partir de la reacción que es, o sea, lo que tú observas a partir de la reacción de la persona a esa pregunta. A ti realmente no, igual no te interesa la respuesta verbal a esa pregunta, sino lo que tú puedas observar a partir de la reacción, ¿no? que causa, o sea, un poquito utilizas ese tipo de, bueno, que yo pienso que al final de lo que tú dijiste es una pregunta para ambientar o para poner al usuario, llevarnos como al contexto de una manera u otra de lo que tú necesitas, pero... Sí, y por el momento al principio de una conversación que habla de unas cosas irrelevantes que relevantes, lo que a veces a veces nos pasa también cuando nos escuchamos paralelos y nos conocemos y nos hemos hecho claro, pero sí, hay preguntas y conversaciones que son para romper el hielo y para generar confianza, escrito también que la otra cosa es una cita cómoda cuando saliendo o hablando con vos, entonces hay muchas preguntas que son para eso, pero lo que decía de preguntas que son para generar una respuesta a una actitud también que se dice mucho las analogías, o sea, hablar de otra cosa que está directamente relacionada pero para poder sacar al usuario del contexto en el que se ve no sé, tal vez mi lado de que por ejemplo estoy haciendo algo sobre la investigación de cómo la gente usa la televisión, ¿no? y todas mis preguntas van a ser de cómo usa la televisión me voy a quedar dentro de el entrenamiento de la práctica y en cambio no puedo hablar de la experiencia de la última vez que fue al cine o de la última vez que yo vengo en YouTube cuando me fui al autobús ahí me voy a empezar a entender de una manera más abierta lo que yo quiero hablar de aquí. Yo estoy a la televisión y a saber cómo la persona consume el entretenimiento a su disposición. No tengo que pensar de que otras maneras lo discapite, pasa en el cine, pasa en el video de YouTube y tal. Entonces hay como que siempre pensar en los mundos paralelos a los mundos pasos que van. Y ahí donde hay ideas buenísimas porque por ejemplo decís wow eso pasa cuando vos miras un video en YouTube de manera como usa es compartir el link con todo sabes que nadie te mire y después empiezas a transferir esas ideas al grupo de la televisión en la casa. de la casa como que siempre está bueno salirse de buscar y buscar escenarios o paralelos o similares. Podríamos entonces decir que tú te bastas o haces uso de la metodología de Design Thinking en tu proceso de investigación por lo que he escuchado más o menos básicamente pero tienes como el mismo lograje de enfocarlo en la impartía y en la observación. Más que en tu recibir una respuesta directa del usuario que ya sabemos que eso siempre va a estar de alguna manera o otra vamos a ser un tipo contaminado además lo que siempre le explicamos a los muchachos en clase el usuario nunca nunca usted le dijo yo necesito un teléfono celular o sea necesito un smartphone que pueda uno que o sea uno viendo y dice bueno espérate las personas hoy día necesitan comunicarse en estos campos entonces vamos a a llevarlo a un solo aparato pero nadie dice ay si hubiese un aparato que tuviera esto camarita no lo tienes lo tanto exacto exacto y cosas como por ejemplo si yo le pregunto contame qué hiciste esta mañana y vos me dice ah me invité me hice un café le hice una tostada y me dice que tienes que trabajar a mí lo que me interesa es saber cómo te hiciste la tostada cómo te hiciste el papel porque yo tenía tarde teniendo una tostadora y una una tetera entonces a mí no me me pregunto no sé si usted sabe en la tarda me interesa y cómo en la tarda no sé si usted sabe cómo la tostación funciona entonces por eso siempre la observación que le haga todo el contexto a mí yo estaba en tu casa esta mañana le diría hacer de la tostada hacer de prepararte lo hubiese ido con un montón de información e información más tita que o que está aclarado en la tostación porque nos perdemos perdemos más en el pedido hasta ver porque la terapia estaba notada estaba chiquiando a ver el 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 ¿Me escuchas bien? No, no, sí, más lejitas, pero bien. En mi caso particular, yo estoy más encontrada en el área de la artesanía, y sobre todo aquí en el país está tratando de hacer una innovación en esa área, en cuanto a un cine. Quiero saber si tú has tenido una experiencia con artesanía, ya sea con objetos utilitarios o simplemente por aquí. Perdóname, la verdad es que te acaso un poquito para achacar. Sí, ella dice que ella está enfocada a la artesanía, más enfocada a productos artesanales. Y ella quería saber si tú tienes algún tipo de experiencia también en el desarrollo de productos artesanales, ya sean utilitarios o decorativos. ¿Cómo dividirías tú lo artesanal? ¿Cómo lo clasificarías? Lo que pasa es que lo que la artesanía lleva... Estamos hablando con el tema cultural, por eso no me llaman la visión. Hay algo que identifica mucho a través de la artesanía. Entonces, dentro del diseño hay formas, texturas, patrones que identifican cada cultura, y cada región, cada país. Entonces, eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Si vas a diseñar artesanía y cómo la gente se va a sentir identificada con ello, se me da la representación. Entonces, quiero saber... Antes hablábamos del diseño universal. O sea, un diseño único para... Que lo pueda entender todo el mundo. Pero cuando esa artesanía de un país, tiene que tener unos parámetros muy inscretos. Porque yo no puedo hacerlo... O sea, una artesanía dominicana no necesariamente se va a identificar los mexicanos a ella. Ni un venezolano. Entonces, ya vamos desde el extremo a lo único de cada país. Entonces, quiero saber si tú tienes alguna experiencia parecida. ¿O te está empezando tu carrera? Entonces, sí. O sea, como... Como se habla, no es... O sea, un cliente no va a venir a solicitar ese tipo de trabajo. Pero sí. Desde el lado de la artesanía, lo hablé y participé en el evento central. Muchas veces. Por ejemplo, me estuve haciendo un trabajo en el UAE hace poco. Y una de las cosas es poder ayudar a los candidatos a la vez. Y a la gente. Y también expresar la identidad. Entonces, hay muchas cosas como que... Que la artesanía pueda elevarse. No desde la... Lo único que tenemos más a la identificación del baile, del aeropuerto. Enseño, elevarse a productos verdaderos. Pueden contar la historia y las tradiciones del país. Pero también en unión universal. Estar a esos productos para que sean despeados. Y poderlo sentirnos los lugares. Entonces, hay algo ahí muy importante. Porque... A mí me parece que los productos afestadamente, lo que estamos hablando, son una gran herramienta para que viajes de una estructura. En la identidad del país, hay distintas maternidades locales y la crítica del producto. Entonces, el problema que hay a veces, el producto, no atrae al otro. No es una fiesta del estado universal. Entonces, para mí, el producto puede ser buenísimo. Pero hay que trabajar en cómo traducir todo lo que uno tiene contra el personal a un producto. Y hay que ser aplicable. No se necesita para todo el mundo, obviamente. Pero tiene que adaptar la aplicación. Entonces, por ejemplo, en los emiratos se habla de la teoría de partícula en un lugar. Entonces, tal vez el producto en sí, no es la que es una cita donde se sienta la razón en la identidad o árabe, pero es una cita normal, con la técnica que no tenía a un delincuado. Entonces, hay muchas maneras de interceptarlo. Una vez, antes de venir a... En el año 99, antes de ganar la beca, Coministé por otra beca, también en Italia, en dos, tres, más de éstas. La primera vez que tocaba, que era para trabajar con los materiales locales. Entonces, se publicaron a diseñadores de lugares del mundo, que no estaban a la universidad de los aires, etcétera. La idea era que venga gente desde el mundo a ayudarte a ver el potencial de tus técnicas, de identificar productos y cosas. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con el cabalito, el alabastro y el anjo de Carraga, que era el tipo de operación de la región. Entonces, se ayudaron a los artesanos a plantar productos desde las posibilidades de materiales, pero no estar limitados por el tipo de espantito de árbol que se vendía en la reemplazación. Entonces, bueno, y también, por ejemplo, la gente de los emiratas, también invitando gente desde el fuera para que nos ayude a descubrir la identidad. O sea, no perder lo que ellos hacen, porque ellos son los expertos, sino que tienen todas estas cualidades y ventajas. Pero hay gente que los ayude a apreciar cómo es el que se presenta. Y también, en el diseño, cuando ya habéis visto lo que es premium o flash, se está usando mucho todo lo que se llama hyperlocal, que es de mucho valor local. Entonces, por ejemplo, hace unos 5 o 7 años, que era una carrera hecha con una víncula, que es un 5 o 6 que hay que tener la reproducción. Ahora eso no es lo más. Lo que es Google es tener algo de un lugar del mundo, y no ha hecho que se presentar con los peritos, con los peritos, con los peritos, con los peritos. Entonces, lo que contesto es que todos, como que el mundo estamos haciendo, la reproducción es como una de las cosas. Entonces, lo que no me parece, mire que, no sé, que la dificilidad de la que usted, las casas es una materia mínima, una materia mínima, que se habla de usted, la delito, de las personas más curadas, como lo que las personas... No, no, no. Si tenías... Si, yo quería saber, si hayan sentido, como a Ayala, cómo un producto puede estar afectado por la estructura, ya sea en su funcionalidad, su estética, la simbología que tiene que tener. Pero lo quería saber, porque si ha visto algún caso, en el que el material que se ha utilizado para el producto, cambia totalmente por el uso que tenga el país en el país. Para que me hagas más a tener que repetir. Ok. Es un poco largo, pero repítenmelo, yo lo voy a decir. O para que ella se oiga. Le voy a decir que se ponga aquí. Porque aquí se ve mejor. Porque era un poquito extenso. Yo creo que también hay un producto. Sí, hay un producto diseño. Hola. Que hemos hablado ya de cómo un producto, el diseño del producto, puede ser afectado por las percepciones de cada cultura, ya sea por su función, por su estética, por la simbología. Pero quiero saber si el material que se esconde para producirlo, también puede ser afectado por la cultura. Sí. Y los materiales del producto, puede ser afectados. Perdón. Sí. Que si, por ejemplo, ella se dan un náfrico polipropileno, pero por tal razón de la cultura no puede usar ese material. que si la cultura influye, o sea, que tan influyente puede ser la cultura en la decisión de utilizar un material u otro en un producto. No, es muy influente. Es muy influente. O sea, el gusto de la cultura es influente. Lo que luego no se sabe es... Bueno, es que no se sabe. Lo que tampoco se puede hacer es poder responder a todas esas cosas y hay muchas sorpresas que hacen compromisos en el camino. Por ejemplo, algo muy difícil se pasa con las sorpresas de telefonía, particularmente en las situaciones asiáticas. Por ejemplo, esto fue un proyecto que hice recientemente. Es un ejemplo muy, muy sencillo, en general. En Asia hay una línea de respuestas que estuvo abriendo. El cliente me cuenta, el cliente decía, me cuenta que para ellos, para que algo sea premium, tiene que carecer que es de metal. Pero bueno, tiene que simplemente carecer que es de metal. Entonces, pero ellos decían que en Europa, el hipotelismo que no va a depender, el cliente dice que es de plástico. De hecho, el cliente es de un aire plástico. Pero bueno, para la cultura de ellos, para ese de metal, esto ya es suficiente. Pero bueno, son cosas simples. El cliente trataría de hacer el de metal verdadero en Europa, pero no puede. Porque el producto no produce el motor algo, no puede aportar, no puede aportar. Entonces, si tu punto es pálido, pero lo que digo es que no siempre, porque las cosas se pueden interpretar o seguir. Entonces, a ver, el cliente va a tener que invertir más, inventar el telecomunitario y que responda ese concept, mente, o resignarte finalmente el de un experimento, o incluarle otra manera. O sea, no siempre se pueden adaptar a, o sea, no siempre se pueden adaptar a que, o de accede en la decisión, de reluado al sugar. No siempre se pueden adaptar a ese punto, o de así, si la necesita que, ya si los lugares estamos a creciendo, y no se puede hacer en el proceso. Si ella, bueno, si ella tiene alguna bibliografía, autor, que ella puede recomendarnos que conferencias que tenga, que no creo que hacía cuidado, o que ella pregunta que si tú puedes recomendar, transferir algún tipo de lectura, o sea, algún tipo de bibliografía o autor, un poquito sobre, que hable sobre lo que hemos hablado hoy. Sí, sí. Hay un libro que, a mí me gustan, libros que son como que ayuden a pensar y a curarte libros, como que te pongan, y lo preparan. Five Wands for the Future, está príncipe, se los recomiendo a todos, y es un libro muy interesante porque habla de los psicotipos de mentes, que en el futuro van a ser especiales. Entonces habla de la mente científica, la mente creativa, la mente disciplinada, entonces es una mente responsable y la mente disciplina. También hay un muy buen abstract online. de que cada vez se le da para instalarse todo el libro, hay una cosa buenísima que yo te la cuento. Lo que tú lees, lo toco, para más, y ya. Lo que yo leía con este libro, me encanta, es que, como que te enseña a ver que, como que desarrollas como profesionales, para poder siempre estar, o para pensar las cosas, lo más importante para mí es, siempre tener un buen punto de vista, una buena información, información, poder contar historias que lo pueden creer a los clientes, los demás conservando, y uno o dos, y es un señor independiente, para tener los historias, proyectos internacionales, proyectos internacionales, proyectos internacionales, de la innovación. Entonces, ¿tengo de acuerdo a esto? No, ¿nos repiten o lo dejan? El antor, el antor, el antor, el antor, el antor. El antor, el antor, el antor. Los libros de él, sobre todo, son buenos, ¿son buenos? ¿Todo bien? Este es Pleno de los Proletarios. Mi favorito también es, este libro es buenísimo. Sing it fast, con el ser humano. Daniel Friedman. Es increíble este libro, para entender cómo funciona, cómo funciona nuestro pensamiento, y cómo la gente toma decisiones. Este libro habla de, conserva al usuario, al consumidor, desde lo racional, y desde lo emocional, y tal, cómo tenemos una cosa. Está buena para eso. Hay unos que, no tengo más, pero... Ok. Ah, este chico... Está abajo. Le hay que hacer el vestido. Este chico, también es un de los brazos. Conocen a Chan, chisteis. Y, fíjense, el libro que se llama, chisteis, chisteis. Ah, bueno. Ahí está. Ah, bueno. Ah. Eh... Bueno. Por ahora, creo que... ¿Qué pasó? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Después está en toda la parte de IDO, y de design thinking. Ya hay... ¿Perdón? Eh... La página de IDO tiene buenos blogs. Sí. Tiene mucha de design thinking. Ah, ¿no? Y ellos tienen muchos manuales. Nosotros los utilizamos. Mucho. Eh... Los utilizamos, he hecho, en las clases de metodología. Y eso. Sí. Eh, chicos, si no tienen ninguna otra pregunta... Ah, la pregunta de... Pregúntales tú. A ellos. A ellos. A ellos. Eh... ¿Quién sabe si ha trabajado con diseño de servicios? ¿Dónde estamos? Perdón. Que si ha trabajado... Ha trabajado en diseño de servicios. Ah, acá no estoy ahora, chicos. ¿Es una llana izquierda tuya? Sí. Ah. ¿Me oye? Ah. Ah. Que no lo veía. Y él pregunta que si ha trabajado con diseño de servicios. Sí. Sí, sí. Eh... Es súper interesante pensarlo desde... Mirá. Algo me pasó en mi experiencia, que es... En los primeros años, todo lo que era la estrategia de diseño... Eh... Al cambio, te lo puedo mandar... Hay un artículo que hay para... Para... Que hay un planismo de Buenos Aires. Que habla justamente de esto. Está en mi página web. Lo podés buscar. Y habla del tema. Te lo cuento ahora, pero para que lo puedas ver con más detenimiento. Yo veo la etapa del diseño en los últimos quince años. Que pasaron cuatro cosas claves. Al principio, cuando yo quise trabajar esto a los clientes, lo que... Lo que se hablaba en el mercado era de todo lo que era de características estéticas. Entonces hablábamos de cómo se influenciaba un producto desde si uno era... Acuérdense de la época de los productos de Alessi. Mirá si los productos son expresivos, o minimalistas, o orgánicos. Era una cosa muy interesante, un punto de vista. Luego las preocupaciones del mercado pasaron más a estar desde lo ergonómico. Entonces ya todos nos preguntábamos cómo funcionan, a dónde van los botones. Cómo armar el producto en ese carro. Y las investigaciones que a mí me pedían los clientes. Me cambió por entre 2003 y 2005. Era el diseño. Las que me pedían entre 2000 y 2003 eran del estético. Y luego, en 2005 y 2006, empieza la nueva movida sobre los servicios. Entonces los clientes ya me preguntaban más algo específico del producto. Si no, que se hablaba de todo el ecosistema y de servicios. Y empecé a trabajar para tiendas de microdomésticos como clientes. O sea, no para clientes de microdomésticos, sino para clientes de microdomésticos. 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 Cómo la gente hace presearch. Cómo llega al store. Cómo se comunica con la amistad. Cómo comparte cosas en tu presenta. Y diseñando cosas en ese momento. Como los servicios técnicos. La preparación. El center. Entonces, algo le pasó a un tiempo. Cuando yo le estaba a hablar de todo. Hablado de design service. Lo importante son los cash points. Cómo la persona interactúa con el producto. Es una parte. Pero cómo interactúa con el servicio. Con el cliente. Con la marca. Con la productividad. Entonces ahí. Empecemos a hablar de cosas de esta manera. Entonces ahí. Esa fue la etapa de los servicios. Una etapa muy grande. Luego, la etapa de los servicios. Lo que pasó últimamente. Es una etapa de descripción. Muy importante. Es que. Ni los clientes. Ya no saben. Dónde está el servicio. Dónde está el producto. Entonces. Hay muchos de los. Los proyectos que hago. Que. Empezar a. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Es como. Una dinámica. Interesante también. Para mí. A ver. A ver. A ver. Si ya sabes que ahora. Esas son las nuevas tipologías. De productos. Ya. Los productos. Están. Dejando de ser. Por por. O sea. Muchas veces. No. Dejan de ser. Un producto. Totalmente. Totalmente. Por eso la definición de ingenio de servicios de productos no solo hoy en día es más confusa, sino que la gente misma es confundida. Bueno, confundida, ¿no? O sea, tal vez nos estamos confundidos los que nos miramos con una visión más anticuada. Tal vez, para mis hijos, el producto es Netflix. Esa es la nueva manera de mirar las cosas. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? Ya debemos de ir terminando. Sí. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Yo siento que ha valido muchísimo la pena la espera y los altos y bajos. De nuevo, te pido disculpas porque... No, 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 no. Sí, estuviste ahí una hora. Pero bueno, yo creo que también, a pesar de que ahí oís más o menos, realmente nos ha servido de mucho. Ha sido muy, muy enriquecedora esta conversación contigo. Hablo por mí, pero creo que hablo por la mayoría. Entonces, muchísimas gracias. Ya veremos si en otra pasión podemos interactuar de otra manera, pero de verdad que muchas gracias por apoyarnos y por compartir con nosotros en este espacio tu quehacer, tu trayectoria y tu manera de hacer diseño y de ver lo quehacer del diseño. Bueno, gracias. Un placer hablar con todos y no te preocupes por la desmola, los problemas que hemos participado en el blog. Y bueno, espero la próxima vez que sea en persona el poder hablar y charlar y mostrarles los que nos están acá abajo. Sí, a ver si para... desde 2016 te traemos como invitada. Ah, entiendo. Ok. Sí, porque la idea es que lo... Bueno, este no sé si Angelica te contó, pero esta es la primera entrega de este evento que queremos hacerlo cada dos años. Ah, sí. Dale. Bueno. Buenas informes. Igual en el año. Igual en el año nos vemos por el cine luego. Pues muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Los que estudian diseño aquí seguro pudieron ver... Digo, los que les ha tocado ya trabajar con la metodología de Design Thinking, por eso le hice la pregunta. Porque... y no es un tema de que... es... no es un tema de... no, porque es la metodología de Design Thinking. Y yo creo que es la forma en que nos hemos dado cuenta que hay que hacer diseño, o sea... y eso se va aprendiendo a sí mismo con el que hace. Y con eso es que ya... ahora se está viendo que la manera de tu poder identificar cuáles son las necesidades del usuario es observándolo, no necesariamente tomando en cuenta lo que te dice. O sea, porque él... él... muchas veces el mismo usuario no... no sabe lo que necesita ni puede prever. El diseñador es el que tiene que tener la capacidad de identificar esas oportunidades, de prever, de... de cómo ella... qué es lo que ella hace profesionalmente. Es como... no es marcar tendencias, es identificar tendencias. Se dice que... ah, que los diseñadores de moda que marcan las tendencias. No la marcan. Ellos lo que hacen... lo que se hace es antecederse a eso. Y bueno, el diseño de productos no hablamos tanto de tendencias, sino de necesidades. Entonces yo... yo entiendo... yo con... con la charla de ella lo que he corroborado que es que ya... O sea, el ser humano... y eso se puede ver en distintos ámbitos. O sea, uno... necesitamos ver las cosas de otra manera. Y... me parece que este es el último libro que ella habló de... de... es como tú ver... O sea, leer entre líneas. Al final es tú leer entre líneas. Que eso es lo que tenemos que aprender a hacer como... como diseñadores. Y hacerlo de una... de una manera más... más temática. Y observando... y podiendo ver lo que es... el mismo usuario no... no ve... y no sabe que... que necesita. Y un poquito yo creo que... en eso que ella se está fundamentando. No sé... déjenme... por si les interesa... porque algunas otras personas... yo creo que usted es con que pregúntate... que dónde podían ver más... sobre su trabajo. Ahí. Ahí. Sí. Exacto. Exactamente. Pablosuposti.com Y ahí pueden un poquito ver... e incluso artículos que ella ha escrito... Que... Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.